Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y bueno esta vez va a ser un tutorial de que mucha gente me ha pedido Obviamente es de como hacer pepes Este tutorial va a durar alrededor de una media hora o mas Pero pues se lo va a intentar explicar lo mejor que pueda Y así tienen dudas dejenlo en los comentarios para ayudarles O para resolverle su duda Bueno ahorita lo que vamos a usar van a ser estos dos rigs Que es la head, bueno es para Jair y para el rig que seria este rig Que ya muchos me preguntan cual es su rig y eso y eso y eso Y pues aquí este es el rig Bueno aquí vienen varios rigs que me los paso un amigo y ya Lo que vamos a empezar primero vamos a abrir la head Para este tutorial vamos a necesitar el Quitamos estos dos materiales que no nos sirven Quitamos este material Doble clic aquí Aquí Doble clic Luego en color Seleccionamos nuestro skin 1.8 Que en mi caso seria Esta Luego le damos que no En mi Aquí le ponemos ninguno Acá en especular Lo desmarcamos Marcamos alfa Y Marca Y volvemos a agarrar el skin 1.8 Esta Y aquí en mi Volvemos a poner ninguno Acá para que se vea plano Le ponemos aquí Clic derecho Luego en plano Aquí esta Ya queda muy bien Ya solo seria cuestión de Rastrarlo aquí Esta es la capa de la head Y este es el second layer Lo que recomiendo yo es duplicar el second layer Luego Darle ahí Aquí Y aquí Lo que vamos a hacer es dejar nomás El El puro La pura capucha Que seria lo de atras Asi que borramos Todo esto Bueno lo seleccionamos Luego Si quieres Digamos que Seguir seleccionando Deja shift Y sigue seleccionando Ahí esta Listo Y si este video Es muy apoyado Voy a subir parte de photoshop De como hacer tu pp En photoshop Esta seria la primera parte De como hacer tu pp Pero seria en puro cinema Cual ya despues Saria uno de photoshop Hay mierda Y bueno Ahí queda Ahí queda solo lo de La capucha ¿No? Luego desmarcamos esto Para que esa desaparezca Marcamos este Y va a volver a salir Todo completo ¿No? Y ahora damos Control 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 A Y se va a seleccionar Todo Lo que vamos a hacer Es presionar Control Y se va a seleccionar Una parte Y lo que vamos a hacer Es deseleccionar El copete Ahí esta Y este es copete Si Ahí esta Y luego Damos suprimir Bueno Con la tecla que borras O algo Para Para que se elimine La capa esa Esto sería el copete Le ponemos copete Esto sería la capucha Capucha Y esto sería la head Que todavía sigue sin borrar la piel Que es lo que tenemos que borrar Borramos Borramos No Ahí esta Luego Lo que tenemos que hacer Es seleccionar Lo que es la piel Y los ojos Seleccionamos 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 Ahí esta Listo Se pone Moral Meskin Seleccionamos Y acá abajo También seleccionamos Todo Seleccionamos 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 Ahí esta Listo Y creo que tuve un error En la capucha Ahí esta Ay mierda Ahí esta Lo que tuve un error En la capucha Es que Seleccionamos Ahí Lo de abajo No va Lo de abajo Lo tengo que eliminar Porque pues Al ultimo Da problemas Y por eso Lo tengo que eliminar Eliminamos Lo de abajo De la capucha Por si tienen Capucha O algo asi Ya si nomas Tiene su skin Copete Seria mas facil Y ya Eso seria todo Para el Jair Bueno ahorita Vamos a Extruir Vamos a Empezar A extruir Por la cabeza Que es lo mas Complicado Vamos seleccionando Una parte De un lado Bueno Un lateral De un skin Y vamos seleccionando Todo esto Extruir Aquí ponemos Angulo maximo 180 Y en desfase Ponemos La cantidad Que ustedes quieren Yo en este caso Voy a poner 2.5 Y como ven Ahí ya esta Extruido Luego Aca tambien Voy a poner 2.5 Esta Listo Seleccionamos Todo esto Que cubra Todo esto Clic derecho Extruir Desfase 2.5 Listo Se extruye También También Hacemos Lo mismo De este lado Seleccionamos Estan Listo Seleccionamos Todo Y luego Clic derecho Extruir De 180 Angulo maximo Y desfase 2.5 Listo Y tambien De arriba Y de enfrente Hacemos lo mismo Seleccionamos Todo La parte De enfrente Listo Empezamos A seleccionar Extruir 2.5 Y ya esta seleccionado Y aca arriba Tambien Hacemos lo mismo Ahí esta Listo Ahí esta Seleccionamos Todo esto Creo que me falto Aquí Así que aquí Me falto Extruir 2.5 Y listo Ya quedo Toda la head Extruida Quedo medio cuadrada Pero ahora la arreglamos Lo que vamos a hacer Es dos clics Aquí Se va a generar Un material Le seleccionamos Especular Y nos vamos a color Lo que hacemos en color Es agarrar un color De aquí De la Del cabello Luego ya Intentamos rellenar Las partes que quedaron Como piel Que serian estas En mi cinema se ve así Pero no se porque Si Esto Esto Lo que quedo De color piel Es lo que vamos a seleccionar Esto 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 Es un poco tardado Pero pues Al ultimo Son satisfactorios Los resultados Y pues A mi me encanta Que queden muy bien Los highers Porque es una parte De la app Que Muchos Muchos notan Y pero pues A mi no me sale muy bien Pero pues Me defiendo un poco Selecciono esto Ay Madre mia Ahí esta Listo Vamos a tener Nomás vamos a tener Que seleccionar Todas las partes De piel Y listo Digamos que Esto tambien Ay madre Mía Chaval Lista Eh Seleccionamos Tambien esto Esto tambien Ya seria todo No Supongo Ah no Esto tambien No se porque Sale asi Pero hay que Seleccionarlo Seleccionamos Ese Y Y listo Y ya Arrastramos Este material Lo dejamos Presionado Y lo dejamos Queer En uno De estos Si Y ya se pinta Por lo que ven Ya no queda Asi como Pintado En color piel Y ya queda Pintado Como lo dejamos Nosotros Con el material Y Lo proximo Seria Bueno ya esta Extruido El head Con 2.5 Ahora la capucha La vamos A hacer Controla Clic derecho Extruir Luego Aquí le ponemos Un 2 Se extruye Y ahora Lo que vamos A hacer Es Otro material Luego nos vamos Aquí Desmarcamos Este Y Ahora lo que vamos A hacer Es color Y agarra Un color De este Porque Es lo que Lo que lleva Mi capucha Y Digamos que Le damos U Mas L U Mas L Y Le dejamos Presionar Aquí Nos va a salir Seleccion Cidrica Y lo que hacemos Es seleccionar La orilla Con eso Y Dejamos Caer El material Ahí Y ahora Lo que vamos A hacer Es como Mi skin Tiene Como esto Negro Lo vamos A destruir Con 0.5 Si Se que no se nota Mucho Pero Lo que vale Es que Se mira Muy bien Luego Le ponemos 0.5 0.7 O 0. Lo que quieras Y en este caso 0.7 Ay Madre mía Me equivoco Ahí está Seleccionamos Todo Lo que Quieramos Extruir Porque Pues Ahorita Me equivoqué Pero Pues Un error Cualquier Ahí está Seleccionamos Esto Esto Y esto Y ahora Si Extruir 0.7 Y ahora Lo que hacemos Es volver A agarrar Esta Selección Cidrica Y pintamos La orilla Porque Ahorita Queda Como Es pintado Y Y le dejamos Que agregar El material Y bueno Ya está La capucha Y ahora Sería Marcar esto Y marcar Esto Al ser el copete Lo más importante Que es A mi parecer Lo más importante Controla Extruir Este le ponemos 2.7 Oye Oye Que No 2.7 Ahí está Bueno Debería Ponerle Mato 3.7 Estaría Bien A mi Me ve Esta Medina Así Y bueno Ahora Lo que vamos a hacer Es agarrar Otra vez Esto Y pintar La orilla Con el color Que fue Que ya Hemos hecho Luego Ahora Vamos a Seleccionar Partes Extractas Digamos Que Vamos Extruir 1.5 Y vamos Agarrar Otras Partes Ahí 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 Aquí Y aquí Y le vamos A extruir 1.5 Está Y ya Listo Ahí Quedaría Lo que es El copete Y si Desmarcamos Todo Quedaría El Jair Simple Y sencillo Feo Lo que vamos a hacer Es marcar Las tres Seleccionamos Aquí Y Dejamos Shift Y seleccionamos Acá Marcamos Esta herramienta Cubitos Luego En Magnetismo Lo que vamos a hacer Es darle forma Con magnetismo Para allá Para acá Y al centro Luego Seleccionamos El copete Ahora la capucha Y el Jair Hacemos Esto así Esto así Esto así Y más para arriba Y seleccionamos La capucha Y ahora el Jair Es así Así Y un poco así Y ahí queda muy bien Y ahí queda muy bien El copete Como que le falta un poco Queda muy arriba Los demás Esta Listo Seleccionamos Muy bien Y ya solo Hacemos esto Y generamos Uno de estos Inchar En Inchar Le ponemos De tamaño 50 Por 50 Y 50 Y ahora Lo que vamos a hacer Es levantar Este Hacia arriba Y Vamos a meter El Inchar Al Jair El Capucha Al Jair Y el Copete Al Jair El Inchar Le vamos a aumentar Lo que queramos Para que se vaya hinchando Digamos que Bueno si Para algo así El Inchar Lo vamos a hacer un poco más grande A mi me gusta A mi me gusta El Jair así Está muy buena A mi si me gusta No Me queda muy bien No se si cierro para atrás Para que quede un poco mejor Sabes En plan Y ahí está el Jair El Jair Jair Y ahora Lo que vamos a ocupar Es el skin 1.7 Sin cabello Vamos a abrir El segundo Es este Rig Creper Y vamos a abrir Y vamos a abrir El carpeta V7 Y el Creper 2 es Mpc V7 O no se como se diga Y lo que vamos a hacer Es bajar Skin Ahí Skin Y Lo 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 acomodamos Aquí Y vamos a seleccionar Este Shift Y estos cuatro Luego vamos Aquí Y si seleccionamos Nuestro Skip 1.7 Pelón Ahí está Y nos va a salir así Lo que nos vamos al Creper 2 es Aquí No se que diga Dice Face Costume Y Quitamos el Conlayer Y el Face Orform Ahora lo que vamos a hacer Como yo siempre hago esto Seleccionamos este 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 Con Shift Y Bajamos un poco Ahora bajamos los ojos Ahí está Listo Y Seleccionamos el del medio El del medio Solo Y lo bajamos así Para que queden un poco Redonditos los ojos Este también Las orillas Lo de afuera Y ahí quedan los ojos Ya podremos pintar los ojos Del color que queramos Blanco Azul Morado Por lo que quiero Mi color es este Bueno Es el de arriba Ese Y Este también Le damos aquí Seleccionar El color de pantalla Aquí Y Listo Creo que uno quedó Más fuerte que el otro Y así Solo hacemos esto Esto y esto Y ya quedan igual Ya solo sería Parte de Hacer el Jair Así Hay que dar Jair Ahí puse el skin Que tenía capucha A ver Perdón Este skin No era Era este No mierda A ver Acá está Ahí está Ahí está Listo Y ahora Lo que vamos a hacer Bueno Digamos que Hacemos la Las cejas Del color del Jair Nos vamos aquí Activamos el Jair Y aquí Le damos aquí Airbrows Lo hacemos el color Así Más o menos Para que se vean un poco Más oscuras Del color De este Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Extruir Que es un poco Difícil Vamos a seleccionar Aquí en capas Desmarcamos lock Y vamos a seleccionar Con este Las dos piernas Nos vamos aquí Herramienta de cubos Y aquí Y ahora lo que vamos a hacer Es seleccionar Lo que tenemos que Extruir Esto Extruimos Porque pues Son tenis Tenemos que Extruir los tenis Para que queden open Extruimos esto Extruimos esto 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 Y la vamos a extruir Y ahora lo que Nos pasamos a Atributos Atributos Lebo 180 Y le ponemos Un 1.3 Bueno Yo siempre pongo Un 1.3 Y nos va a quedar Así No se preocupen Bueno Yo voy a seguir Extruyendo acá Así Así Ahí mierda Así Y así Y aquí voy a extruir Un punto 5 O punto 6 Punto 7 Y está Luego damos control Porque se seleccionen Todos los pies Y damos M Más CR Y ahí está Vamos aquí A peso Hipro No sé qué Y deslizamos Hacia la derecha Está así Deslizamos Hacia la derecha Está así Deslizamos Hacia la derecha Está listo Ya extruimos Así Los tenis Ahora suele ser Agarrar este Y agarrar Estos tres Para extruirlos Luego otra vez Agarramos este Y seleccionamos Con esta herramienta Seleccionamos Lo que vayamos a extruir En mi caso es esto Seleccionamos 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 Y extruir Y 0.7 Listo Luego Ya que hayamos extruido Todo lo que queramos de estas tres partes que sería el body y los manos aquí voy a destruir 1.3 esta, luego damos M, digo ALT más A, para que se seleccione todo y vamos a peso S luego otra es hacia la derecha se forman bien los cuadritos hacia la derecha y se forman bien los cuadritos y luego algo que se me está olvidando es que volvemos a cerrar este candadito porque si no se van a mover todos los objetos, las manos cerramos el candadito del ojo y lo que vamos a hacer ahora es aquí, porque digamos que quiere mover el cuerpo, se va a mover todo menos el body le damos AUTO HEADING BODY, INICIALIZAR ya se va a mover el body ahí está, se mueve para un lado se mueve para el otro y listo y ahí está lo que me gusta hacer a mi es agarrar este cuadrito y hacerlo hacia un lado para que se inicie las manos no sé si lo noten pero se deshincha, se deshincha, se deshincha, se deshincha ahí está, listo y del otro lado también las piernas casi no me gusta pero pues si anchamos las manos tenemos que hinchar los pies ahí está, listo y listo y ahora lo que vamos a hacer es meter el Jair adentro del bueno el el si bueno el Jair adentro del de la cabeza para que se mueva junto con el Rift porque ahorita lo movemos y no se mueve bueno se mueve el Rift pero no el Jair lo que hacemos abrimos aquí abrimos METCHES abrimos BODY METCHES abrimos HEAD abrimos HEAD abrimos HEAD abrimos HEAD abrimos HEAD y en el último HEAD se va a abrir un FEAR DE FORM no se que cerramos este HEAD y metemos el Jair adentro de ahí y ahí queda muy bien ahí queda excelente ya solo sería guardar el RIG digamos que aquí le damos aquí a navegador de contenido y nos va a salir así nos vamos a preestablecidos archivo ahí va a la librería de predefinidos y RIG ahí está y lo que vamos a hacer nos vamos a objetos y ponemos aquí RIG TUTORIAL nos vamos aquí y lo ponemos aquí y listo RIG TUTORIAL no lo escribí bien pero ahí está y ya solo sería mejorar la pose lo que me gusta es desactivar el Jair y lo que vamos a hacer ahora es acomodar la HEAD la cabeza la face y vamos a agarramos de este triangulito y se va a doblar así ya lo podemos poner así como preocupado así poner la ceja así y preocupado o por otro otro modo ponerlo enojado que sería un poco así ya solo bajamos la ceja aquí junto con el ojo y queda excelente ¿no? y luego giramos aquí giramos y volvemos a acercar aquí a la ceja para que quede simétrico y aquí ya solo sería acomodarla a irte al rig y como esto es un poco un poco amarillo un poco amarillo ay mierda ese no era un poco amarillo ¿no ven? los ojos aquí dicen no, no estaban tan amarillos pero agarramos esto y lo pintamos blanco y lo que me gusta a mí son realistic stack que son dientes realistas son como un poco más más levantados y ahí parece como ratón no sé y aquí lo acomodamos a nuestro gusto lo vamos a hacer un poco más para acá bajar este y subir este y hacer este un poco más para acá y ahí está bien ya está personalizada la face bueno la cara y ahora aquí los cuadritos de estos seleccionamos este cuadrito que miran aquí lo seleccionamos y nos sale una cosa aquí para agarrarlo ¿no? y lo que vamos a hacer es agarrar agarrar el el pico y lo hacemos un poco ay no agarré el pico bueno el cuadrito y lo hacemos para acá para que quede un poco mejor ¿por qué? y luego después agarramos como una bolita que tiene aquí esta bola y lo podemos doblar este render no va a salir tan bien como los como los que siempre hago bueno no me salen ni bien a mí pero no van a salir mejor digo que este es el de la cadera concha se buggeó ahí da la vez que te hace buggear a ver primero vamos a mover el body que es lo más importante no hay mierda eso ahí lo dejamos y movemos es que se va a buggear ya va ahí no se buggea tanto ahí y esta mano la podemos poner enfrente así como agarrando impulso o no sé así agarrando impulso y este pico el pico lo agarramos de aquí y lo ponemos aquí hacia atrás no tanto hacia atrás pero ahí está un poco atrás lo volteamos y lo que vamos a hacer ahora es agarrar de aquí y le hacemos un poco para atrás y lo que vamos a hacer ahora es acomodar los pies lo que hago con los pies es levantar este pie lo levanto hacia arriba y lo pongo así como si fuera a meter un chingazo con el pie así y así aparece como si fuera a meter un chingazo con el pie y este así como que salto pero no salto tanto y ya solo es arreglar estos bugge que nomás lo bajas de aquí ya queda arreglado el bug y aquí aquí no sé como arreglar ese bug porque es mucho ya solo desmarcamos de aquí y desmarcamos el Jair y listo y queda el render solo quedaría hacer un poco más grande la boca aquí me quedó un poco chica por eso volvemos a abrir aquí y marcamos Jair para que se aparezca y abrimos esto ahí está ahí está y aquí arriba tiene controladores para varias cosas pero después van a ver si lo usan o no lo usan son esto esto es para lo se hinchan los cachetes creo y esto es para los ojos como ven y esto es para la boca que ahorita lo use y esto y eso lo agarramos la pose que queríamos que es esa y bueno ya estaría terminado el render ya solo faltaría poner una render settings y la igrón bueno ya volví y bueno ya descargué las render settings que son estas también se las voy a dejar en una carpeta en el mismo link y son rsettings y luego es esta la igrón y luego las las de settings las abrimos las dos y las que estaba haciendo las eliminamos y ahí quedarían las lightroom de truex no sé qué y editadas por mí ahora solo lo que hacemos es entrar aquí que ahí están las pacos render settings guardar escritorio ponemos el nombre que queramos tutorial tutorial y lo ponemos en png 8 bits capa alfa y ya sería todo ya solo sería si quieres previsualizar lo que es el render le das aquí y se empieza a renderizar aquí en lo que es aquí y no guardarse lo que hago yo es cámara y aquí ponemos 330 y queda un poco más lejos ahí queda bien y ahora solo faltaría renderizar ahí está renderizando y ya creo que sería casi todo lo de mi parte lo mío bueno sería todo lo de mi parte y ya solo faltaría que renderizara y pues no sé por qué no se mira nada bueno ahorita se empieza a ver y voy a hacer un corte en lo que se renderiza y bueno ahorita nos vemos chao chau CC por Antarctica Films Argentina